Listo, se mueve Demande, mande Shhh, perfecto Que mierda Quiero ser asesino muchachos, quiero ser asesino Mi deber Es matar A ver Vamos a procurar ser unos buenos investigadores A ver, tenemos que Gringy Es inocente Y supongo que Stephens también lo es Bien, Gringy y Stephens Son inocentes Perfecto 05643 Ese moradito Está muy Muy apegostado, ¿no? Está muy cerquita de mí Aquí Uy, 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 muerto Administración Administración Bueno, en administración estaba Telles que estaba haciendo la misión Y no sé quién más Pero yo estaba ya en los asteroides Ya estaba destruyendo asteroides Y a Eris está muy sospechosa Está quedándose quieta Sí, está quedando quieta Lo que pasa es que como es la primera vez que juego este mapa Entonces me toca ver a cada rato el mapa Claro, claro Dospechosa Muy sospechosa a Eris La cuestión es que yo estaba desconfiando del morado Porque todo el tiempo me estaba persiguiendo Pero ya está muerto, ya no tengo que desconfiar El morado soy yo Pero si estás muerto no puedes hablar No, no, no Igual tampoco No me acuerdo quién fue Uyuyu y Telles No, no, no No siempre la duda sobre mí Porque yo sé que Stephens y Gringy no son Sé que Stephens y Gringy no son Porque los vi a escanearse Gringy es el código binario para el que no lo sepa ¿Qué tipo mío con ese nombre? Confusión Hiperconfusión Vamos por el oxígeno este ¿Tenemos todas las tareas completadas? Bien No, el amarillo Sabía que el amarillo no era Yo todo el tiempo estuve con el teléfono Yo todo el tiempo estuve con código binario Código binario se había escaneado Sé que es inocente Y ya completé mis tareas Quien no haya completado sus tareas Por favor, complétenlas Yo estaba con Yo estaba con a Eris en el reactor Y cuando salimos estaba en el pasillo Exacto, sí, sí, sí Yo también estoy Entonces a Eris ¿Y quién? ¿Quién es el otro? ¿Quién habló? Yepes Negro Yepes, a ver Y el link también desconfío El link podría ser culpable Porque ya hemos visto que Se me ha callado Sí, Erick Yo estaba con binario Con el naranja en cafetería Me encontré lo vi en el camino Lo vi iba para Para el reactor El laboratorio Marica Estefens está muy callado Y Estefens no es así Negro Sí Sí, es cierto Estefens Para el negro Algo para defenderte Claro Eso es racismo Bueno, bueno A ver, a ver, a ver A ver Pero mira que mataron Mira que mataron Estefens Mataron Mataron a alguien Estefens Tú tranquilo Yo necesito Que me digan ¿Quién es el que falta por tareas? ¿Quién es el que falta por las tareas? Seguro Es Lobby Yo se lo siento en la voz Yo se lo siento en la voz Que es Lobby ¿Por qué? Yo La boca El azul no es Esto es cañado Mentira Ay, sí, pero ahora me van a quedar En todo esto del juego Hay quietos Escondidos No es cañado Me parecen novias Ay, sí Somos novias Y qué Ay, pero gasten a llito Compartan, comparten Cuidado ahí Cuidado ahí Listo, listo Yo creo que van a saber ¿Quién es? El negro Esto puede ser la pérdida Gigi, muchachos Gigi ¡Vamos! Muy buena, muy buena No, no la creí No, me la suda Yo no soy para ser impostora Todavía estoy muy nerviosa No, no, no No puedo Se ríe y todo Se ríe cuando la descubrieron Nadie puede contra mí Bueno, bueno Sí, mal está huyendo Mal está bien Mal está bien Mal está bien Por fin, muchachos Por fin A ver Empecemos a boteando algo de una vez Ahí está, ahí está No me gestionan eso Ah, perfecto Y ya, nos vamos Un cuerpo encontrado Dos tritas ¿Dónde, dónde estaba A Eris? Estaba en la cafetería Pero ¿Pero quién? Dime ¿Viste a alguien cerca? Jepez lo vi Pero él iba para O sea, hacia el otro lado En la yesa que está Después del laboratorio Del oxígeno Pero salió De otro lado No Y ahí no estoy segura Si salió Pero fue el último que vi Yo doy fe de Stephens Porque estaba con él Puede ser otro asesino Pero él no lo mató Yo aquí peo Yepes Entre ojo y ojo Trecea y sea Mira que quiero matar a alguien Quiero matar a alguien Tengo sed de sangre Estefens votó Por TAR Porque a mí Ese voto Tan gratuito Ahí Yo no dije nada Yo dije ¿Qué dije? ¿Estamos a hacer esta tarea? ¿De aquí? ¿Ni nosotras o no? Solo lo se mataba Dos veces Nada más ¿Ni nosotras? ¿Ni nosotras? ¿Ni nosotras? Entramos 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 Ah bueno ya Te la apagas ¿Ego tarea Es que hace por aquí? Así que una tarea Que se Me voy Otro cuervo Está haciéndolo Está haciendo excelente El green Bueno seré breve Me encontré el cuerpo Y vi a alguien de color oscuro bajándose abajo creo que es azul o link azul o link yo con link estaba en el reactor yo estaba en el reactor yo estaba cerca administración con el rector y yo bajé y link se demoró un rato en bajar y con este fin sospechas sospechas están muy junticos vamos a ver si por aquí hay alguien no hay nadie por aquí y muy buena y se me cogió a ver la bella ahí descuadrado y téngalo mamá muy buena muy buena en mí siempre se confían yo no sé por qué pero hace parte de mi encanto sí ya lo tengo c y D saves A A